Y continuamos de la mano de la reina del cielo, mamita hermosa, que siempre nos proteges con tu manto, desde el cielo, madre, de tu mano sé que estoy en el camino correcto, tú me llevas a tu hijo, mírame con compasión, no me dejes madre mía, madre hermosa, madre bondadosa, aquí estamos para alabarte, para seguir contigo madre hermosa, en ese reino del divino querer y del divino y de la divina voluntad, vamos a iniciar entonces esta nueva lección de hoy en la que mamita María nos sigue instruyendo como fue ese nacimiento de ese gran salvador, de ese niño Jesús bendito, iniciamos entonces con la oración a la reina del cielo para cada día del mes de mayo, reina inmaculada, celestial madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti, la gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad, mamá santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos, por eso soberana reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino y estrechada a tu mano materna y harás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad, tú me harás de mamá y como a mi mamá te entrego mi voluntad para que me la cambies por la divina voluntad y así pueda estar segura de no salir de su reino, por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa voluntad de Dios. Día 21 La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad Suena la primera hora del dolor, heroísmo en el someter, al infante divino al duro corte de la circuncisión. El alma a su madre celestial, mamá divina, tu amor me llama poderosamente hacia ti, porque quieres hacerme participar de tus alegrías y de tus dolores para encerrarlos en mi corazón como prenda de tu amor y del amor del niñito Jesús, a fin de que comprenda cuánto me han amado y cuánto estoy obligada a imitarlos, teniendo el modelo de tu vida para hacer una copia perfecta de ella. Y tú, mamá santa, ayúdame para que pueda imitarlos. Lección de la Reina del Cielo Hija queridísima, cómo suspiro por tu compañía para contarte nuestra historia de amor y de dolor. La compañía hace más dulces, suaves y queridas las alegrías, y el dolor queda mitigado y correspondido por la dulce compañía de quien nos ama. Ahora tú debes saber que apenas habían transcurrido ocho días del nacimiento del infante divino, todo era fiesta y felicidad. La misma creación, poniéndose en actitud de fiesta, festejaba al Creador niño. Pero el deber interrumpe nuestras alegrías, porque en aquellos tiempos había una luz que todos los hijos primogénitos debían someterse al duro corte de la circuncisión. Mi corazón de madre sangraba por el dolor de tener que someter a mi querido hijo, mi vida, mi mismo Creador, a un dolor tan acervo. Oh, cómo habría querido ponerme en su lugar, pero el querer supremo se impuso sobre mi amor, y dándome el heroísmo me ordenó circuncidar al Dios niño. Hija mía, tú no puedes comprender cuánto me costó, pero venció el FIAC divino. Y obedecida, unida con San José, y estando los dos de acuerdo, se circuncidó a mi querido hijo. Al corte doloroso, yo me sometí a arrancar el corazón y lloré. San José lloraba, y mi querido niño sollozaba. Era tanto el dolor que temblaba y mirándome, en mi busca ayuda. Qué hora de dolor y de sufrimiento, de parte de los tres. Fue tanto que, más que mar, arrollaba a todas las criaturas para llevarles la primera prenda y la misma vida de mi hijo para ponerlas a salvo. Ahora, hija bendita, tú debes saber que este corte encerraba profundos misterios. Era el sello que imprimía en la pequeña humanidad del celestial niño, la hermandad con toda la humana familia. Y la sangre que derramó era el primer desembolso ante la divina justicia, para rescatar a todas las generaciones humanas. El querido niño era inocente, no estaba obligado a la ley, pero quiso someterse, primero para dar ejemplo y después para dar confianza, valor y decir a todos. No teman, soy un hermanito vuestro, igual a ustedes. Amémonos y los pondré a todos a salvo. Los llevaré a todos a mi Padre Celestial, como mis queridos hermanos. Hija mía, qué ejemplo da el celestial niño. Él, que es el autor de la ley, obedece la ley. Apenas ocho días de nacido y se hace el cumplir la ley un deber. Y se somete al duro corte de la circuncisión. Corte imborrable. Como imborrable, la unión que vino a hacer con la humanidad degradada. Esto indica que la santidad está en el propio deber, en la observancia de las leyes y en cumplir la divina voluntad. Santidad sin deber no existe. Es el deber el que pone el orden, la armonía, el sello a la santidad. Además de esto, hija mía, tú debes saber que al sustraerse a Dan de la divina voluntad, después de su pequeña vida de inocencia, su voluntad humana quedó herida. Más que por un cuchillo homicida, y por esta herida entró la culpa, las pasiones, perdió el bello día de la voluntad divina. Se degradó, tanto que daba piedad, y mi querido hijo después de las alegrías de su nacimiento, quiso ser circuncidado, a fin de que esta herida suya sanara la herida que se hizo a Dan, con hacer su propia voluntad, y con su sangre le preparó el baño para lavarlo de todas sus culpas, fortalecerlo, embellecerlo, de modo de hacerlo digno de recibir nuevamente aquella voluntad divina, que rechazó, que formaba su santidad y su felicidad. Hija, no hubo obra o pena que él sufriera, con la que no tratara de reordenar nuevamente la divina voluntad en las criaturas. Por eso, lo que te debe importar, en todas las circunstancias, incluso dolorosas, humillantes, es el hacer en toda la divina voluntad, porque estas son la materia prima en la que se oculta para obrar en la criatura, para hacerla adquirir su vida obrante en la criatura. Ahora, hija queridísima, en tanto dolor surge la más bella alegría, tanto de detener nuestras lágrimas. Cuando fue circuncidado, le pusimos el nombre Santísimo de Jesús, querido por el ángel. Al pronunciar este nombre, Santísimo, fue tal la alegría, el contento, que endulzó nuestro dolor, mucho más que en este nombre. Quien lo quisiera, habría encontrado el bálsamo a sus dolores. La defensa en los peligros, la victoria en las tentaciones, la mano para no caer en pecado, la medicina a todos sus males. Este nombre Santísimo de Jesús hace temblar al infierno. Lo reverencian los ángeles, suena dulce al oído del Padre Celestial. Ante este nombre, todos se inclinan y adoran. Nombre poderoso, nombre santo, nombre grande, y quien lo invoca con fe, sentirá las maravillas, el secreto milagroso de la virtud de este nombre Santísimo. Ahora, hija mía, te recomiendo, pronuncia siempre este nombre de Jesús. Cuando veas que tu voluntad humana débil, vacilante, se tambalea en hacer la divina, el nombre de Jesús te la hará surgir en el fíac divino. Si estás oprimida, llama a Jesús. Si trabajas, llama a Jesús. Si duermes, llama a Jesús. Y si te despiertas, la primera palabra sea Jesús. Llámalo siempre. Es un nombre que contiene mares de gracia y que da a quien lo llama y ama. El alma a su reina. Mamá celestial, cuánto debo agradecerte por las tantas bellas lecciones que me has dado. Ah, te ruego, escríbelas en mi corazón para que jamás las olvide. Y te ruego dar el baño de sangre del celestial niño a mi alma, a fin de que me sanes las heridas de mi voluntad divina, de mi voluntad humana, para encerrar la divina y como centinela me escribas sobre cada herida el nombre santísimo de Jesús. Florecita, hoy para honrarme harás cinco actos de amor al nombre santísimo de Jesús y me compadecerás en el dolor que sufrí en la circuncisión de mi hijo Jesús. mamá mía, escribe en mi corazón Jesús a fin de que me dé la gracia de vivir de voluntad divina. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén y amén. Gracias, Madre hermosa, gracias, Reina del Cielo. Te pedimos en esta noche y en el nombre de Jesús que nos abraces, que nos des el beso y la bendición de buenas noches a todos, a nosotros aquí en Radio Natividad y a los oyentes que en estos momentos nos siguen. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche.